La Ferrara, hemos hablado aquí del fenómeno TikTok, lo ha contado mucho Clarita, es una de las redes sociales del momento y allí muchas personas, la verdad, consiguen muchos seguidores a través de sus videos. Este es uno de esos casos, Orne. Ay, gracias, gracias. Intento ser un poco rubia, pero no llego todavía al tono de Clarita. Escuchame, para, antes de ir con el cura TikTok, creo que la rompes, impresionante. Le podemos mandar un beso a Estela Els, que está cumpliendo 80 años en el día de hoy. Le mandamos un beso. Bravo, bravo, Estela. La queremos mucho porque además es fanática del programa, ¿eh? Felicitaciones, que la cumpla muy feliz, parte de toda su familia, de nosotras también, ¿eh? Bueno, le mandamos un beso. ¿Cómo se llama, me dijiste? Estela Els. Estela, querida, te mandamos un gran saludo de parte de todo el equipo a ponerle pilas a lo que viene. Ya falta menos, estamos todos esperanzados en que cada vez falta menos para que nos podamos reencontrar con nuestra antigua vida. Así que, a ponerle pilas estos días, desde acá un gran, gran saludo. Bueno, y vos decías lo de las redes sociales, y muchos han buscado esa beta para llevar un poco de alegría, un poco de amor también, ¿por qué no? A través de Instagram, de Facebook y, cómo no, de TikTok, ¿eh? Que está haciendo furor, como lo es el cura Jorge, que ya está en contacto con nosotros y que la rompe en esa red social. ¿Cómo le va? Buen día, padre. Hola, Mendoza. Hola, Orne. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde sos? Yo soy de Río Cuarto, Córdoba. Se me va a notar seguramente el cordobés, como dicen por otros lados. El hijo tanito, me gusta, me gusta. Nosotros hace poquito sacábamos a una monja tiktokera que también la rompía en las redes sociales y ahora, bueno, te contactamos. Perdón que te tuite, 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 yo digo tuite, tuite, pero sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? No, queda menos para que volvamos a... Sí, cumplí ayer 30. Ayer 30 años, así que recién estoy inaugurando. Ah, bueno, entonces sí puedo tutearte. Me tomo ese atrevimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzó todo esto de tiktok? Bueno, tiktok, bueno, es para todos nuevos. Es una red social nueva como tal, pero también nos ha pasado este fenómeno. Yo hace cuatro años estoy trabajando en redes sociales. He viajado inclusive fuera del país a dar charlas sobre redes sociales, pero tiktok es un fenómeno que es de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, o del confinamiento, como le dicen en otros países. Entonces, nos ha agarrado como a todos en este tiempo, ¿no? Y un desafío muy bonito, muy lindo. Y hoy descubrimos que hay mucha gente que está horas adoptando, con tutoriales, con alegría, con lo que sea. Bueno, por eso también decidimos estar ahí, generar contenido, hoy para más de 165.000 personas. ¡Guau! Impresionante. Bueno, obviamente cuando empezaste con esto no sabías la dimensión que podías llegar a tener, pero 160.000 personas es un montón. Contanos, ¿qué es lo que haces? ¿Utilizás esta red social para...? Bien, en sus comienzos era solamente para humor. Me parece que es llamativo ver un cura haciendo humor. Ustedes que son argentinos saben que el cordobés tiene como cierta picardía en algunas cosas. Entonces, yo hacía humor con la camisa de cura, pero hacía humor. Me van a ver con pelucas, me van a ver haciendo lo que se llama lipsync, que es mover o modular con la boca a medida que va pasando un audio. Bueno, y audios y de todo tipo. Un poco de humor. Y después ya comencé un poco más con el contenido de evangelización, pero como una estrategia para entrar también en las redes y posicionarme. Una red nueva, con mucha visualización. Yo tengo videos que pasaron el millón de visualizaciones. Entonces, ir como generando un ambiente y estableciéndose para después poder generar contenido. Mi evangelización es Instagram. Y yo en Instagram tengo mucha gente, pero es más estable, ¿no? Claro, claro, claro. Y además, porque, bueno, lo decíamos desde el confinamiento, esta parte, que seguimos, bueno, ahí un poquito encerrados. Nosotros con más habilitaciones, pero de todas maneras controlados y con aislamiento y distanciamiento. Utilizamos las redes sociales también para entretenernos, para buscar justamente eso que decís del humor. Llama la atención porque por ahí uno tiene al cura, a la monja, ¿viste? Como más lejitos y todo el tiempo serios y hablando de la palabra del Señor. Entonces, está bueno también traerlo un poco a la tierra, ¿no? Sí, yo ya, como te decía, hace cuatro años más o menos que genero contenido de evangelio y humor. Con pelucas, con boca grande. Pero bueno, es siempre poder ayudar a que la gente pueda vivir su fe de una manera muy sencilla, ¿no? Y si hoy tienen redes sociales, porque hoy la realidad todos los jóvenes y ya no los tan jóvenes tienen sus redes sociales que también las pueden utilizar para bien y que puedan conocer a Dios y que puedan sonreír y entender que Dios está cerca de ellos. Es un tiempo muy difícil para mucha gente. Yo lo veo a menudo donde mucha gente sufre, la pasa mal y, bueno, y hace bien, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo han visto la reacción de la gente? Estamos viendo un videíto, si podés ponerlo sonoro, Rodi, para que veamos lo que hace el padre Jorge, pura tiktokero. A ver, lo escuchamos un poquito. Y además también me encanta la litestatura. ¿Qué vienes a hacer, Jorge? Vengo a recitar dos poesías. ¿Y de dónde sacaste...? Sanito, yo no logro escucharlo. ¿Está saliendo con sonido? Tranquila. ¿Tú a ti mismo que no inculcaste solo? Sí, sí, Orne, lo estamos escuchando. Ah, estupendo, me parece muy bien. Perfecto, por favor. Mire, yo me distinto de mi talento hace un año, hace un año, porque nosotros estamos en marzo y lo descubrí en marzo. Dame la mano y danzaremos. Queríamos mostrar un poco de lo que hacía el padre Jorge, el cura tiktokero, que la rompe en esa red social. Y qué importante es tratar de adaptarse a las nuevas situaciones y también de entender que hay otra manera de comunicarse en esta era digital. Sí, y poder hacerle, me parece, un poco más liviano el confinamiento a la gente, la cuarentena a la gente, que me parece que también es algo positivo. Si yo puedo hacerlo desde mi fe, hacerle la vida un poco más sencilla y un poco más bonita a la gente, bueno, es lo que quiero ofrecer. Es como si fuera algo que me brota del corazón, así, muy naturalmente. Entonces, bueno, de eso se trata. Totalmente. ¿Y qué es lo que te dice la gente? ¿Tenés reacciones positivas? ¿Has tenido reacciones negativas? Como diciendo, ¿qué haces, señor? ¿Qué podés observar? No, de todo, de todo. Pero me parece que siempre hay como una... A ver, uno con el humor no le hace daño a nadie. Y creo que eso es lo más positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí hay gente que lo valora como muy positivo y gente que no, digamos, ¿no? Desde su lugar. Yo intento que la gente lo disfrute, que sonría, que la pase bien. Que la pase bien y que aprenda también un poco. Y la gente dentro de la iglesia más conservadora, ¿te ha criticado? ¿Te dice para dónde vamos? ¿Qué es esto? No, mirá. Sí hay, entre la cantidad siempre hay uno, dos o tres que me parece que no comprenden la pastoral en conjunto. Como te decía, hoy la red de TikTok es sumamente volátil. No sabemos si va a durar mucho tiempo, yo no le quiero amargar la vida a aquellos que se han entusiasmado con esta red social. Pero bueno, uno consigue mucha gente en TikTok, pero es gente que no es estable como red social, ¿no? Entonces, yo siempre digo, es encontrar gente para poder llevarla a otra red social un poco más estable, que puede ser o el canal de YouTube o puede ser Instagram, ¿no? Donde uno ya está establecido. Y bueno, la gente por ahí que ve el canal de TikTok dice, oh, pero humor, ¿qué es eso? Sí, es una estrategia también para llegar a gente y que la gente pueda acceder también a Instagram y que pueda ver un poco más el contenido de evangelización, ¿no? Así que, bueno, hay gente que no entiende el proceso de evangelización, ¿no? No lo entiende como un conjunto. Pero bueno, también están en su lugar de no entenderlo. Totalmente. Si tuvieras que definirlo en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Yo siempre digo que evangelio, esto significa evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y cuando uno tiene una buena noticia, la comparte con alegría. Entonces, lo que yo hago es esto, es compartir la buena noticia que yo he recibido con alegría. De que Dios nos ama y que nos hace bien. Es hermoso. La verdad es que buscamos personas que lleven alegría también para mostrar y visibilizarlo, porque siempre decimos, hay tantas malas noticias, estamos todo el tiempo rodeados de malas noticias y nosotros desde Ola Mendoza intentamos sacarle una sonrisa todos los días a nuestros televidentes, más allá de la que nos toca transitar. Así es que te queríamos agradecer por tu tiempo, felicitarte por el trabajo que haces, que es hermoso y nos encantó charlar un poquito con vos. Jorge, muchas gracias. Gracias, Orne, a vos, a todo el equipo, agradecerles por el trabajo que hacen y por el esfuerzo, porque ustedes también tienen haters en esto de comunicar la verdad y de comunicar, así que felicitarlos por su trabajo y que Dios los bendiga y los proteja. Muchas gracias, padre Jorge, un placer. Hay alma de actor ahí, Orne, claramente. Sí, mirá, mirá, acá se suma. Ahí se suma. No, pero digo, Jorge, tenés alma de actor también, porque ahí no es tan fácil. Estamos viendo tus videos, hay producciones, está... Sí, sí, sí. ¿Lo pensaste alguna vez o no? No, 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 de actor no, olvídate, olvídate. Pero sí, me sale naturalmente la puesta en escena, me gusta y lo he hecho también. En mi historia también he preparado teatro, he estado, sí. Claro, claro. Jorge, un abrazo, Orne, muchas gracias también para vos. Muy linda la entrevista. Gracias. Va a ser un bonito fin de... Hasta luego. 8.40.